Bienvenidos al podcast de actualidad del día 9 de marzo del 2024. Hoy, podcast corto porque es sábado y hay pocas noticias. Vamos a hablar de la manifestación que ha habido en contra de Pedro Sánchez, en contra de la amnistía y en contra también del caso PSOE. Hablaremos de noticias de política nacional, como es el caso de que Sánchez ha anunciado que va a reconocer a Palestina. Hablaremos también de Cataluña y del espionaje a los alumnos por parte de la Generalitat. Y tenemos también un par de noticias del caso PSOE. Y luego ya pasaremos a la política internacional con una noticia de Argentina y con otra noticia de Portugal. Nuestros dos países hermanos, se podría decir, porque Argentina es el país que más se parece a España y Portugal es el otro país dentro de la península ibérica. 4 de cada 10 votantes del PSOE se sienten decepcionados con la amnistía. Esto como previa a las noticias que tenemos sobre la manifestación de hoy, que como ya sabréis, pues se reunieron. Hay una cifra de delegación del gobierno que era de 15.000 personas. Hay otra noticia que es de en torno a unas 30.000. Y luego hay una noticia mal dada en mi otro canal donde me vine muy arriba y dije que medio millón porque se me movió un cero. Y entonces puse un cero de más, me equivoqué, arefe de ratas en el vídeo que haga para el otro canal esta noche. Y bueno, errores, soy error y cometo humanos, ¿no? Que se suele decir por decir las cosas al revés. 4 de cada 10 votantes del PSOE decepcionados con la amnistía. 4 de cada 10 votantes del PSOE, un 41,8, se sienten decepcionados con la aprobación de la amnistía que pretende borrar todos los delitos cometidos por los separatistas a cambio de que Sanchinfla se mantenga más tiempo en el poder, que es de lo que va la cosa. Aquí lo importante es que Pedro el Magnánimo, que es un fin en sí mismo, continúe en el Falcon. Así lo pone de manifiesto una encuesta de Sigma 2 para el Mundo, realizada un día después de que la Comisión de Justicia del Congreso de PSOE y Sumar alcanzara un acuerdo con los separatistas y dirá luz verde a un dictamen de la ley que incluye todas las exigencias de Puigdemont, con lo cual se podría decir, bueno, no, no, se podría decir, no, ya presunciones de inocencia e interpretaciones fuera, por lo cual podemos afirmar que la ley de amnistía ha sido redactada por Puigdemont a la carta. Punto y se acabo. Tampoco vamos a decorarlo, por más que nos lo quieran vender de otra manera, esto es ceder totalmente a un chantaje con tal de que siga ahí Sánchez. Este barómetro demuestra que buena parte de los socialistas que acudieron a las urnas el pasado 23 de julio se sienten engañados con el cambio de opinión y aunque sería muy cómodo pensar esto, yo os diría que volverían a votar lo mismo porque en la pasada legislatura tuvieron lugar los indultos y la reforma de malversación y sedición, con lo cual sabían perfectamente lo que estaban votando y no pueden decir que hayan sido engañados. Sabían perfectamente esto. Además, la encuesta es del Mundo. La mayor parte de los lectores del Mundo son votantes de Partido Popular y Vox, con lo cual pues hay un sesgo. Yo entiendo que si esta misma encuesta se hace en Lo País, pues no sería el mismo resultado y la mayor parte dirían que están encantados de haberse conocido. Tened en cuenta que el votante socialista es de los votantes más sectarios que hay en España. Si os dais cuenta, los demás partidos van oscilando más, pero estos tienen ahí su base de votantes fieles que hagan lo que hagan los socialistas, van a seguir apoyando. O sea que bueno. Los electores del PSOE más decepcionados con el cambio de postura del partido respecto a esta cuestión, son los que se sitúan entre los 30 y los 44 años. En esta bolsa de votantes, el 45,4 asegura sentirse defraudado. Tras ello aparecen los más jóvenes, pero bueno, realmente, seamos claros, el votante del PSOE es un votante fiel e interpreta su partido como interpretarían su equipo de fútbol. Vamos a hablar ahora de la manifestación. Me detendré por todos los sucesos relacionados en torno a su figura en las declaraciones de Vidal Cuadras. Pero primero vamos a ver en qué consistió. Miles de personas desbordan Cibeles para exigir la dimisión de Pedro Sánchez. Miles de personas han acudido este sábado a la madrileña Plaza de Cibeles para exigir la dimisión del presidente del gobierno y protestar contra la amnistía a los implicados en el procés. Pedro, nosotros a ti no te vamos a amnistiar, te lo por seguro. O sea que, ten cuidado. No es una amenaza, pero obviamente el lugar que le corresponde es un banquillo. A la manifestación han existido dirigentes de PP, Vox, Ciudadanos, estuvo también Rosa Díez, por cierto, y también a Lejo Vidal Cuadras. De hecho, luego vamos a hablar de Lejo Vidal Cuadras. Esta manifestación fue convocada por un total de 100 asociaciones de la sociedad civil. Es decir, que no es solo un acto de partido como podría interpretarse, porque acudiesen Vox, PP y Ciudadanos. De hecho, es al revés. Primero convocó la sociedad civil y después se ascribieron los partidos políticos. También diré que los partidos que no han ido han quedado bastante retratados. Más de 30.000 personas protestan en Cibeles contra la amnistía al grito de Pedro Sánchez dimisión. Miles de personas se han congregado este sábado a las 12 en la Plaza de Cibeles de Madrid para pedir la dimisión de San Chinflas después de que la ley de amnistía haya sido, pues bueno, a los implicados en el pruces. A la concentración han asistido altos representantes como el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, el líder de Vox, Santiago Abascal y el portavoz de Ciudadanos, Jordi Cañas. Como es habitual, en este tipo de eventos el baile de cifras es una realidad. Mientras que los organizadores hablaban de 400.000 personas, que es la cifra a la que me hice yo eco, delegación del gobierno ha cifrado en 15.000. La concentración ha sido convocada por 100 asociaciones, como Foro Libertad y Alternativa, Neos, Denaes, Sacabat, Libertad sin Ira, entre otras. Creo que Pien Pared de Girauta también estuvo, aunque no lo mencionen aquí. Estas agrupaciones han puesto el foco en el deterioro político, institucional y social que está sufriendo España. ¿Creen que este deterioro amenaza con alcanzar un punto de no retorno? No, ya lo ha alcanzado. Me explico, la creibilidad de los poderes públicos es irrecuperable en 40 años como poco. Pensad que, si os digo, el CIS de Tezano se ha sacado un estudio que bla bla bla, ya vais a presuponer que es mentira. Si yo os hablo de correos va a crear un nuevo servicio de mensajería, ya vais a presuponer que va a salir mal. Si os digo, anuncian un programa para RTVE, ya vais a pensar que es un modrío ideologizado. El daño ya está hecho, ya va a ser muy complicado recuperar la confianza. El daño pues ahí queda. Y otra cosa, cuando hay un cambio de gobierno va a haber que limpiar. Y cuando hablo de limpiar, hablo de purgar mandos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, donde el PSOE ha ido metiendo a su gente. Hablo de limpiar también correos de todas las personas que ha metido Sánchez. Es que el PSOE lo que hace siempre es secuestrar todo. Ellos no hacen una distinción entre aquí acaba el PSOE, aquí empieza el Estado. Para ellos esa línea no existe y cuando llegan al poder, meten a su gente. Y eso es un problema, porque cuando tú quieres gobernar, te encuentras con que las asociaciones mayoritarias de todo el funcionariado y tal, está en tu contra. Tienes a las batas blancas saliéndote a las calles que si vas a recortar la sanidad, aunque el PSOE haya hecho un recorte peor y hayan estado callados. Tienes su JT y comisiones montándote una huelga general al mes de gobernar. Tienes todo en contra, entonces eso hay que despolitizarlo y hay que limpiarlo. Y el problema es que si tú intentas limpiarlo, te van a acusar a ti de que eres tú el de las purgas y que eres tú el que quiere meter a su gente, cuando realmente lo que estarías haciendo es limpiar todo lo que ha metido el PSOE. Y por eso muchas veces cuando llega el PP a gobernar, no cambia nada, porque tiene miedo a que se le echen en contra, que le acusen de no sé qué. Y así estamos, que al final el PSOE gobierna, gana o pierda las elecciones. La concentración ha sido convocada por cien asociaciones, creen que este deterioro amenaza con alcanzar un punto de no retorno. El aclamado discurso alejo Vidal Cuadras en Cibeles. Bueno, otros discursos no los he dejado, no los he querido poner. Pero bueno, voy a resumiros el de Santiago Abascal, que él habló de que es irónico que el PP ahora esté en la manifestación y luego en Bruselas se reúna con el PSOE. Y también habló del daño que está haciendo Sánchez a las instituciones. Ese vídeo yo lo hubiese incluido en el vídeo que hice esta mañana, pero hay un problema. Tiene de fondo una canción y diréis, ¿y dónde está el problema si se le entiende? No, el problema no es conmigo, el problema es con YouTube. YouTube no permite que subas contenido que tiene música de fondo. Automáticamente lo detecta como contenido del autor de la canción y se acabó. Con lo cual, pues, ese vídeo no lo puedo compartir. El vídeo de... también diré que esto ya es una apreciación mía personal. No por esta manifestación en concreto, sino por cualquiera, algunas de las cuales he ido presencialmente y otras que las he comentado después. No entiendo por qué ponen música en las manifestaciones. No se entiende a los políticos o a los líderes de la sociedad civil cuando hablan por culpa de la música. Distrae del mensaje. Resta seriedad y parece que estás en una pachanga o en las fiestas de tu pueblo. Yo no soy para nada partidario de poner música. Lo digo honestamente. Se hará para animar a la gente y yo no sé muy bien por qué se hace a mí particularmente no me gusta. Y creo que distrae demasiado. El expresidente del Partido Popular de Cataluña y fundador de Vox, Alejo Vidal Cuadras, ha intervenido en la concentración que ha tenido lugar este sábado en la Plaza Cibeles. Dijo así. Estoy vivo. Además, ha señalado al gobierno sanchista al que ha calificado como una banda de traidores, desleales y sectarios. Me consta que este hecho no hará feliz a algunos dentro y fuera de España, pero como estoy seguro que a vosotros sí os complace, por eso he querido empezar con esta buena nueva. La de que está vivo. Vidal Cuadras ha continuado recordando que salvó milagrosamente la vida y que está dispuesto a seguir combatiendo. España atraviesa un periodo oscuro de su historia, una combinación de agentes inmorales, colectivistas, adictos a la violencia, oportunistas que quieren acabar con nuestra nación y nuestra forma de convivir en paz y prosperidad. Totalmente de acuerdo. Creo que no se puede agregar ni quitar nada. Continúa de la siguiente forma. Están instalados en una contradicción insalvable que nos han impuesto mediante la mentira y el desprecio legado de la transición. Y además ha continuado con lo siguiente. Una nación no puede sobrevivir a un gobierno en manos de aquellos que tienen como propósito el destruirla. Además, acusa a Pedro Sánchez de cometer un crimen político. El sometimiento del poder ejecutivo a los enemigos de nuestra coexistencia como entidad histórica reconocible es un crimen. Yo creo que... Estoy de acuerdo con lo que ha dicho, pero voy más allá. A menudo usamos para atacar a Sánchez quienes son sus socios. No, es que te juntas con el BNGA. No, es que te juntas con Bildu. No, es que te juntas con Esquerra. Decir eso sería como reconocer que el PSOE es distinto a sus partidos. Decir eso sería como dar a entender que el PSOE es una fuerza constitucional, que el PSOE es un partido de Estado, pero que ha iniciado un camino en el cual se ha ido aliando con gente que es mala o poco recomendable. No. Aquí el problema no es Podemos, que Podemos en solitario nunca hubiese tocado poder. Aquí el problema no es Junts, tuvieron cinco escaños. Aquí el problema no es Bildu. Había un consenso por parte de la sociedad de que Bildu era ETA y que no había que apoyar eso. Aquí el problema es el PSOE. Yo creo que mientras sigamos señalando a los socios en vez de al PSOE, no vamos a derrotar a la Hidra de varias cabezas. Para mí, Podemos, Esquerra y todos estos partidos son un síntoma del síndrome. Un síntoma es un estornudo, el síndrome será la gripe. Un síntoma es Podemos, un síntoma es Bildu, un síntoma es la amnistía. La enfermedad se llama PSOE y es el problema de este país. Entonces, yo creo que hay que acertar el blanco, pero para ello hay que fijar. Y hay que fijar en el PSOE, que para mí es el gran problema de este país. Además lo digo con una convicción absoluta. Creo que el 80-90% de los problemas, tanto generales del país como privados de nosotros mismos como individuos, tienen que ver con el PSOE. La dificultad para llegar a final de mes, el enfrentarse a la burocracia, todo. O sea, por A o por B guardar relación con el PSOE. Sinceramente, es el gran azote que sufrimos los españoles. El manifiesto de la concentración es, claro, no se puede tolerar que el gobierno apruebe una amnistía para beneficiar al separatismo a cambio de votos. Asimismo, cargan contra la colonización de las instituciones, la toma de los resortes del poder, la eliminación a la carta de delitos, los indultos a los socios del gobierno, la tolerancia a Vladimir Putin, el nombramiento de miembros y colaboradores del Ejecutivo como magistrados del Constitucional y una larga lista de agravios. Que bueno, yo creo que ya los conocemos todos, tampoco vamos a incidir. Toco hablar ahora de Cataluña con el espionaje a los alumnos emprendido por la Generalidad. El espionaje lingüístico a los niños catalanes llega a las acampadas y actividades recreativas. La Generalidad ha grabado conversaciones de 1.128 menores de edad y 285 monitores en acampadas y actividades recreativas. Entendemos que esto a los padres les hará mucha ilusión saberlo, ¿no? Que están espiando a tus hijos saber de qué hablan y en qué idioma hablan, como si eso fuese algo de... Para empezar, que cada quien hable en el idioma que les salga de los huevos. Yo entiendo que lo que quieren hacer aquí es crear una división artificial que no existía según qué idioma prefieras. De hecho, la mayor parte de las personas que viven en Cataluña son perfectamente bilingües y van alternando entre un idioma y el otro. Con lo cual, este es un debate absolutamente estéril que no conduce a nada bueno y sí que crea muchísima división por el camino. El espionaje lingüístico sobre escolares en los recreos en su día un escándalo ha hecho lo suyo y ahora Plataforma para la Lengua ha grabado conversaciones de 1.128 menores y 285 monitores en acampadas y actividades recreativas en agrupaciones de scouts. Para determinar el uso que hacen entre los 5 y los 18 años del catalán y el español, ha recogido información en todas las conversaciones durante las actividades. Lo que voy a decir ahora no tiene absolutamente nada que ver con la noticia, pero a menudo empleamos el término castellano. Está bien dicho llamar a nuestro idioma castellano, pero yo prefiero emplear español. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, de unos años esta parte, desde sectores más bien independentistas y progresistas, usan siempre castellano. Y lo hacen con un... como... no dan punta sin hilo, igual que palabras que tenían un significado concreto las han convertido en significantes flotantes, como patriarcado. Y van resignificando todas las palabras. Y van usando las palabras a conveniencia. Hace unos años nadie decía normalizar, ni decía tampoco resiliencia, y son palabras que van incluyendo migrante en vez de inmigrante, cuando migrantes son los pájaros. Entonces, ellos usan la palabra castellano para vincularlo a Castilla. Y es dentro del relato de no, porque España es un estado plurinacional, pero han impuesto lo castellano sobre lo demás, y lo que buscan es que perdamos nuestra identidad, y bla, bla, bla. Entonces, como el español es el idioma común, y además la palabra guarda relación con España, para tocarles las narices y tirar por tierra ese relato, y que se entienda de una puñetera vez que España no es un estado que tiene colonizados a otros, sino que es un marco común, que abarca distintas regiones que dentro de su diversidad y sus singularidades, tienen más en común que hechos diferenciales, pues entonces yo digo español y no castellano, porque es que también creo que a veces caer en la terminología del adversario político, porque yo no considero que sean personas con otras ideas, yo los considero un adversario, porque no me refiero obviamente a un chaval que esté en la universidad y que le hayan metido hasta así, no, me refiero a los políticos de izquierda, como yo sí los considero un adversario, porque entiendo que buscan atacar la libertad de pensamiento, que buscan imponer sus ideas, creo que es un error muy grande comprar su lenguaje y su uso de la lengua, me parece que es caer en la trampa, entonces yo creo que es muchísimo mejor decir español que castellano. La conclusión del informe se asemeja a las otras encuestas, con la particularidad de que en este caso se trata de quienes se encuentran en edad escolar, yo entiendo que a los padres esto no les habrá hecho la más mínima gracia, honestamente, eso de que anden ahí espiando lo que hablan o no dejan de hablar, bueno, aquí los resultados, tampoco me interesa demasiado, simplemente pues eso, que se utiliza más el catalán que el español y punto, tampoco guarda más interés. Sánchez anuncia que llevará a las Cortes el reconocimiento de Palestina como Estado. El presidente Pedro Sánchez, bueno, presidente, el señor que hay en la Moncloa, ha anunciado este sábado que propondrá a las Cortes reconocer al Estado palestino durante esta legislatura por ser la única manera de que dos Estados puedan convivir. Lo haremos por convicción, pero también porque es la única solución. No, la única solución para que haya una convivencia en Oriente Próximo es que jamás se entreguen las armas y que se pongan a disposición de las autoridades. Israel estuvo en guerra con Egipto, ahora tienen todo tipo de acuerdos comerciales, económicos, laborales, hay gente que vive en Egipto y trabaja en Israel. Israel estuvo en guerra con Jordania, Israel ahora tiene relaciones excelentes con Jordania, entonces con Arabia Saudí también se lleva bien. Israel estuvo a palos con todo su entorno y ahora el problema lo tiene con Hezbollah, que está en Líbano, y lo tiene con Hamas, que está en la Franja de Gaza. Punto. Entonces aquí, el veneno de aquí, no, no, es que es igual, es todo equiparable, somos equidistantes y ponemos al mismo nivel un Estado soberano que un grupo terrorista. Pues no. Si, para empezar, estuviesen preocupados por el bienestar de los palestinos, lo primero que harían es denunciar todos los agravios y los crímenes que comete el grupo terrorista Hamas contra el pueblo palestino, no solo contra Israel. Y podrían denunciar cómo la ayuda humanitaria que se envía a Palestina la secuestra el grupo Hamas y la emplea para construir túneles o para fabricar armamento o para arrancar las tuberías y convertirlas en lanzacohetes dejando sin agua a los gazatíes. Con lo cual, pues bueno, mira, esto, un relato estúpido y absurdo en el cual, pues, esto está al mismo nivel que cuando Bélgica acogía a los etarras. Exactamente al mismo nivel. Y de hecho, me parece una falta de respeto para toda la comunidad judía que vive en España, pero no solo eso, me parece también una falta de respeto para todas las víctimas del terrorismo que hay en España, independientemente de que hayan sufrido el azote de grupos terroristas diferentes. Y de hecho, esta mamá rachada la hace para que Sumar tenga un hueso que rascar. Y de hecho, de Sumar vamos a hablar ahora. Porque si hay un partido que está bajando las encuestas en intención de voto, es sin duda Sumar. Sumar se asienta como una caricatura del PSOE en lo que va a legislatura. La formación de Yolanda está fuera de juego. La vicepresidenta ha pasado en menos de dos años de arrastrar toda la atención a ser ignorada. A veces se intenta caricaturizar nuestras propuestas. El portado de Sumar, Ernest Urtasun, se dio lunes un tiro en el pie durante la rueda de prensa. Y es que ha dado en la diana sobre la sensación que atraviesan en algunos sectores del gobierno consultados por este diario. La vicepresidenta ha pasado en menos de dos años de llamar la atención mediática a ser ignorada. Desde que arrancó la legislatura, el equipo de la también ministra de Trabajo intenta marcar agenda propia. Pero les ahogan. Hasta el momento, solo el viaje que tiene planeado a Palestina, sin autorización de exteriores, ha sido una seria llamada a la atención del PSOE. Y lo cierto es que el bagaje legislativo de Sumar es nulo. La vicepresidenta tan solo puede arrogarse la última subida al salario mínimo. Todas y cada una de las medidas han contado con un estruendoso silencio y falta por comprobar el devenir de su medida estrella, la reducción de la jornada laboral. Esto es muy sencillo de entender lo que está ocurriendo. El PSOE necesitaba una muleta para arrancar la legislatura y Podemos se estorbaba, con lo cual auparon a Yolanda Díaz como herramienta para destruir a Podemos. ¿El PSOE necesita ahora mismo a Sumar? No. De hecho, el PSOE, a la vista de que va a irse a la oposición la próxima vez que vayamos a votar, le interesa tener el máximo número de escaños posibles para tener donde colocar a la gente y además poder esguirimir en un futuro ser el partido que hace de oposición a un malvado gobierno de la extrema derecha, neoliberal y todas estas patochadas que dicen los progres. Con lo cual, ahora Sumar más bien estorba. Y como Sumar ahora más bien estorba, pues lo que van a hacer es condenarla al ostracismo para que de esta forma todos los votos de izquierda se concentren dentro del PSOE. Ya no tiene a Podemos estorbando, Izquierda Unida ya no existe. Ahora falta cargarse a Sumar y ya está. Y bueno, inciden en lo mismo, pero bueno, ya estaría. No creo que haya que leer todo, simplemente eso. Yolanda Díaz está prácticamente acabada. Bueno, aquí falta agregar los 600.000 euros que se gastó antes COVID que eran falsos. Además, en el sumario figuran los nombres de altos cargos de la Policía y de la Guardia Civil citados por los investigados. Caso Faisán, bueno, pues que también aquí se produjeron chivatazos. Esto, ciertamente, y paralelismos. Un topo de verde, a Marlaska se le exige explicaciones sobre la figura del comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, detenido lunes por la UCO. Fuentes policiales dicen que cerca de una veintena de agentes que realizan la entrada a domicilio y detención de Coldo sospecharon que les estaba esperando. Le preguntaron incluso por ello. Había una caja fuerte abierta y vacía, entre otras cosas. Y bueno, Lenin, comisario de Marlaska, otro de los puntos del sumario que pone el foco sobre Marlaska es la declaración que realizó ante la UCO el comisario de Policía Nacional, José Antonio Rodríguez González, conocido como Lenin en el cuerpo de policía. El dado y Coldo, bueno, aquí insiste en la relación con Manuel Llamas, pero como de esto ya veíamos Manuel Llamas, no el economista, sino un guardia civil. Esto lo he explicado más días, lo voy a resumir. Era un guardia civil que tenía una empresa de pizarras, con sede creo que en la provincia de León. Y parte de los fondos de soluciones de gestión se desviaban allí. Tampoco tiene más enjundia, simplemente es una empresa tapadera. Y ahora toca hablar del pelotazo dentro de la trama de las mascarillas. Que el mayor pelotazo, y esto es bastante hiriente, fue en la semana con más muertos, cuando más gente moría. Pues esta es la parte inmoral de todo esto, aparte del robo de dinero. El proveedor, involucrado en la trama de comisiones a cambio de contratos de 53 millones, hizo su agosto particular en pleno marzo, concretamente la última semana de aquel mes trágico para España, con récord de muertos. En aquel escenario, la trama consiguió colocar a través de la firma de soluciones de gestión, sus dos mayores contratos, uno de 20 millones y otro de 12,5. La frase en lo peor de la pandemia se ha venido utilizando como una muletilla. El 22 de marzo de 2020, la Unidad Militar de Emergencias estrenó la morgue más funesta, El Palacio de Hielo. Un día antes, la trama apuntaba a su mejor tanto, un contrato de 20 millones. Y ahora toca hablar de la política internacional, vamos a hablar de Argentina y de Portugal. Mientras que en España se hace una revolución laboral haciendo que sea prácticamente imposible contratar o despedir, en Argentina tienen la fortuna de tener a Millet y van en la dirección contraria, una dirección que otorga más libertad para la creación de empleo y la creación de riqueza. Millet sigue coronándose en sus discursos, dejando en ridículo al socialismo y defendiendo a capa y espada la libertad. Hace unos días, el presidente argentino se estrenó en el Congreso con otra intervención apoteósica. Se subió a la tribuna cuando se cumplían 82 días desde que llegó a la Casa Rosada. Tal es la ruina de Argentina que actualmente el 60% de los habitantes del país son pobres. El primer presidente liberal del mundo, bueno, liberal libertario del mundo, el primero que se define así realmente, Ronald Reagan, podría entrar dentro de esa definición en Estados Unidos. Bueno, también Margaret Thatcher hablaba a menudo de los Chicago Boys y citaba a Hayek de la Escuela Austriaca de Economía. Pero bueno, sí, el primero que se ha autodenominado así sí que lo es Millet sin lugar a dudas. De todas formas, también Margaret Thatcher tuvo sus sombras. Sé que Margaret Thatcher también subió en puestos y también fue la primera en apostar por las renovables y tal. O sea que también tampoco era tan buena como la quieren vender. Y aparte la guerra de las Malvinas. Bueno, pero no hemos venido aquí a hablar de Margaret Thatcher, que me voy por la rama si no tiene que ver. Vamos a continuar con Argentina. Cambiarlo todo y una de las claves para que cualquier economía crezca es que el mercado funcione. Para solucionar la situación, Millet ha puesto en su diana a los convenios colectivos que estarán por debajo de los de las empresas, a la casta sindical y a los empresarios corruptos también se les va a acabar el chollo, va a revisar los planes sociales, la revolución laboral de Millet ha empezado y el esfuerzo de los argentinos será recompensado. Y ahora toca hablar de Portugal. Rita María Matías afirma que solo el voto a Chega garantiza el cambio en Portugal y retrata al feminismo. Sus conquistas son de verdad retrocesos. La candidata número uno por Setúbal en las elecciones de este domingo en Portugal manifiesta que el voto a su formación es un voto por el cambio de un sistema que dura ya 50 años y al que tanto los socialistas como el partido SD se han ido alternando en el poder y se han olvidado de servir a la población. El SD es el socialdemócrata creo que sería el equivalente al Partido Popular. Este sistema está lleno de corrupción, de tráfico de influencias e interfilencias del poder político en la justicia, votar a Chega, revalorizar la democracia. La dirigente sostiene que se puede conseguir un Portugal más seguro defendiendo las fronteras, impidiendo la inmigración masiva, valorando la fuerza de seguridad y permitiendo que se pueda actuar. En este sentido, reitera que el mayor mérito de Chega, que hace dos años logró el 7% y ahora podría superar el 20%, es decir, lo que los portugueses piensan. Asimismo, llama a las mujeres que no se sienten representadas por el feminismo. Pues bueno, esperemos que en Portugal haya también un cambio, pero más lo espero yo que ocurra pronto en España porque, como decía Carmen Calvo, nos va la vida, pero en el sentido contrario al que ella lo dijo cuanto antes les perdamos el rastro a todos estos, mejor que mejor. Y con esta noticia acabamos el podcast de hoy, día 9 de marzo y muchísimas gracias a todos por verme.